Hola amigos, ya está entre nosotros la aplicación es Witcher Plus Está en fase beta, es del desarrollador de bits de SMS Es esta de aquí, el icono no se me apareció en blanco, ya iremos viendo por qué, tal vez tenga algunos bugs. Bueno, esta aplicación te permite mantener el multitasking, el multitarea te permite habilitarlo directamente desde lo que es creen, ¿no? Miren, en la pantalla de bloqueo. Por ejemplo, yo bloqueo y quiero que me aparezca el multitasking justo aquí Como ven, me aparece sin acceder al al screen del, al Springboard, ¿no? Bueno, pues está en fase beta, la aplicación de forma gratuita de momento, como pueden ver Bueno, pues trae un icono en el Springboard, que tiene muchos ajustes, como la permanencia del tiempo que tiene que estar abierto en lo que es creen Y algunos ajustes más que iremos investigando poco a poco Es una fase beta, ustedes ya pueden ir probándola Les dejo el D para que vayan investigando cómo es la aplicación y si les gusta. Bueno, espero que les haya servido y que les guste la aplicación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!